¿Han escuchado del caso de Cyntoia Brown? Le voy a contar su historia. Es una niña de Tennessee, no, a ver, es una niña de Tennessee, Estados Unidos, no. Es, ya es una joven, es una jovencita, pero a sus 16 años, a sus 16 años, a sus 16 años, una niña, fue condenada a cadena perpetua por disparar y matar a Johnny Allen en el 2004. La pequeña era obligada a prostituirse y mató a este hombre de 43, que trabajaba, por cierto, como agente inmobiliario, o sea, el tipo tenía lana, porque la amenazó y la violó. Resumen, por si no entendieron, una nena de 16 años mató a su violador de 43. Así de sencillo. Y la nena, pues está en la cárcel, ¿verdad? Desde el 2004. A Dan Bierman le interesó esta historia e hizo el documental Me Facing Life, Sintoya Story, yo enfrentándome a la vida, mi historia, esta es mi historia, donde, pues, él comenta cómo conversó con una niña, porque, pues, la metió en la cárcel siendo una niña, de una familia que llevaba tres generaciones de violencia contra las mujeres. A raíz de este documental de Bierman, que, por cierto, salió en el 2011, fue tanta la presión que las leyes sobre el tráfico sexual y la prostitución del estado de Tennessee fueron modificadas. Ahora las adolescentes obligadas, porque son obligadas, ¿eh?, a estas prácticas, en lugar de ser calificadas como prostitutas, que así le decían antes, se definen como víctimas de trata y tráfico sexual. Estoy hablando desde el 2011, o sea, ayer. Ayer apenas cambiaron la ley. A las niñas que obligaban a tener relaciones sexuales las llamaban prostitutas. Cuando ellas lo único que querían tener era una infancia y una adolescencia normal, ya cambiaron el nombre. Se llaman víctimas de trata y tráfico sexual. Uy, gracias. En el 2011, no manches. En fin, la cadena Fox acaba de volver a sacar su historia, pero sobre todo cómo va el juicio, el juicio de Sintoya. Y a raíz de eso, pues, muchas celebridades como Rihanna o Kim Kardashian, pues, han gritado, han pedido a través de sus redes sociales con el hashtag FreeSintoyaBrown, hashtag FreeSintoyaBrown, así lo puede usted encontrar en Twitter, en Instagram y en Facebook, para saber de, pues, todo lo que se está haciendo. Pues, han pedido que se revise el caso y que liberen a esta mujer que hoy tiene 29 años. Lleva desde los 16 hasta ahora a sus 29 metida en la cárcel por haberse defendido y matado a un tipo rico de 43 que la amenazó y la violó. Así nosotros, así la vida, así la historia, así esta pequeña, ya convertida en mujer, donde ha vivido prácticamente todo este tiempo rodeada de otras mujeres que tal vez se volvieron sus amigas, tal vez no, vaya usted a saber todo lo que ha pasado en las cárceles, usted sabe la cárcel de Estados Unidos luego cómo es, en fin. Ese es el mundo, ese es el mundo en el que vivimos y queremos dejar para nuestros hijos.